¿Cómo has estado? ¿Qué tal Alfonso? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde nos estén acompañando. Muy feliz cumpleaños a Miguel, que cumple 17 años hoy. Yo cumplo 18 años mañana. No 18 años de edad, sino 18 años en España. Y el día 17, que son los años que cumple tu hijo, cumplo años. Así que la gente de Virgo se ve que estamos ahí bien conectados. Muy feliz de estar en tu programa. Veo ahí una ciudad de Toronto un poco gris. Acá tenemos una ciudad de Madrid con el cielo azul celeste y una temperatura bárbara. Hola. Me han dicho... ¿Te acuerdas que te dije yo, Andy? Sobre la ley de Murphy. Me han dicho que lo que yo te dije, la introducción que hice, no se escuchó. ¡Uy, qué pena! Me va a tocar... La escuchamos los dos, al menos. Me va a tocar hacerla nuevamente, pero es muy sencillo. En esencia, les decía que hoy tengo dos enormes placeres, dos enormes motivos de felicidad. Uno es, efectivamente, que mi hijo Miguel, mi hijo menor, cumple sus primeros 17 años. Y el segundo es que estoy aquí con una persona que para mí es un gran referente, una persona que es un líder en su temática y que ha influenciado definitivamente parte de lo que hacemos personas como yo que trabajan con esta parte de marketing, especialmente la parte de branding. Estábamos hablando, estaba yo comentando, en voz en off, que hay tres personas que son muy famosos, argentinos, que viven fuera de Argentina y que el primero es el Papa, el segundo el señor Messi, que no sé, tú no dirás hasta cuánto tiempo va a estar por allá acompañándote en España, porque parece que como que sí, como que se va. Y el tercero eres tú, con tu enorme trabajo y prestigio, que no solamente como empresario, como catedrático, como escritor, como influenciador en todo este tema, como expositor en cualquier cantidad de lugares en el mundo en donde has podido llegar con tu mensaje y que para mí, insisto, es un enorme placer poder contar con alguien como tú. Cuéntanos cómo llega a tu vida para empezar. Yo quisiera tener, por ejemplo, tres partes en este... Hola, ahora sí, ya sé lo que hice, ya sé lo que hice mal. En tres partes en esta entrevista y es, en esencia, al principio, conocer un poquito de ti, muy cortico, conocer sobre tu trabajo, tu perspectiva y finalmente lo más maravilloso de todo, que es tus comentarios, tus aportes. Buenísimo. ¿Cómo empieza a gestarse en un comunicador esta pasión por el branding o por el marketing, por lo que estás haciendo actualmente? Se da de manera bastante circunstancial. Lo cierto es que desde muy chiquito me resultó muy apasionante de ser curioso, me la pasaba haciendo preguntas. En el colegio, sobre todo en la primaria, las maestras le escribían a mis padres diciendo este niño nunca se queda quieto, se la pasa preguntando. En el fondo a mí me gustaba preguntar mucho para no tener que después estar en mi casa leyendo, porque si entendía bien lo que me explicaban, entonces podía aprovechar el tiempo para optimizarlo y hacer otras cosas. Con lo cual era una persona que ponía mucha atención en lo que me decían y en lo que me contaban. Con lo cual, cuando había una maestra que me contaba bien algo, sus historias me atrapaban. En definitiva, si vos vas uniendo los puntos, como decía el amigo Steve Jobs, todo empieza a hacer sentido con el paso de los años. Siempre me gustó la comunicación, de hecho estudié periodismo. Siempre me pareció muy interesante poder potenciar este aspecto tan humano de la comunicación, no solamente verbal, sino la comunicación en el sentido más amplio de lo que representa. Y muchas veces trabajé, empecé trabajando en ámbitos del marketing. Cuando yo era más pequeño y tú no sabías qué hacer, te ponían en marketing. Era como que era el lugar de los que no sabíamos lo que queríamos hacer. Por suerte, eso fue cambiando con el tiempo. Pero entre aprender de las historias, la curiosidad, entender un poco mejor el marketing y tener que desempeñarme en entornos que no sabía que me gustaban o que me disgustaban, llegué a Barcelona en el año 2002, después de haber sido director de marketing de marcas muy relevantes e importantes, y me di cuenta que en realidad todo lo que me gustaba se sintetizaba en esta actividad que se llama Branding, pero que hasta entonces no había logrado descubrir. Pero bueno, mejor descubrir lo que te gusta a los 32 que no descubrirlo nunca. ¿Y a una edad de gran baurez? A los 32 yo creo que se juntan dos edades. Dejas de ser... No dejas de ser joven del todo y no sos viejo del todo. Estás como justo ahí en un momento bisagra en donde dejas un poco atrás esa post-adolescencia y te vas adentrando ya en un ámbito de madurez donde no todo el mundo tiene claro lo que le gusta o lo que quiere o lo que desea, pero sí tienes bastante claro lo que no te gusta y lo que no deseas. Entonces, ya se empieza a perfilar bien esa fase profesional de aquellos que descubren claramente lo que les atrae y lo que les atrapa. Excelente. Para recordarle a las personas que nos están en este momento acompañando en vivo que pueden ver este programa en cualquiera de los canales descargando las aplicaciones de la aplicación en Apple Store o en el Google Play. Pueden verlo en YouTube, pueden verlo en Twitch, pueden verlo en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Twitter, de la compañía de Buena Radio y que si tienen alguna inquietud, aprovechen ahorita que vamos a estar con Andy durante 60 minutos. Cuando tú te posicionas o empiezas con esa pasión, tienes ese privilegio, a algunas personas les toca hacer otras cosas, uno elige esto. Cuando empiezas, ¿qué es lo que más potencia que digamos ese estado de experticia que hoy tienes? O sea, hay un desarrollo, pero hay algo que hace clic y que dice esto es lo mío y de aquí para adelante. Sí, yo creo que hay una confluencia de circunstancias, no hay una sola. Nunca creí en el momento bañera y el momento eureka, ¿no? Eso es quizás un Arquímedes en la historia de la humanidad, ¿no? Pero lo que sí me sucedió a mí con el mundo del branding es que como yo no había estudiado branding, como no tenía una formación teórica del branding, lo que hice fue volver un poco al colegio primario y empezar a hacer muchas preguntas y me transformé en un preguntador serial y puse en crisis todo lo que la gente que me hablaba de branding afirmaba con altos niveles de convencimiento y me di cuenta de que en realidad el branding tenía un margen de mejora y de evolución muy grande que había que repensarlo y que reinventar el branding que necesitaba unos no solamente pensamientos sino sobre todo acciones que desafiaran el status quo y se propusiesen hacer cosas diferentes a como las escuelas teóricas venían mandando y obviamente esto fue una colisión contra una pared porque vos imaginate que cualquiera que viene a innovar o a disrumpir no es recibido con una alfombra roja todo lo contrario pero bueno siempre teniendo en cuenta que lo nuevo no tiene amigos ni aliados pero que cuando uno cree firmemente en algo tiene la posibilidad de hacerlo me propuse reinventar y repensar el branding desde una perspectiva que tenía mucho más que ver con la psicología la sociología la antropología la emoción la mirada del cliente me acuerdo que dije las 4 P del marketing a partir de ahora las voy a cambiar ahora las 4 P del marketing van a ser personas 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 y la gente me miraba como diciendo este es un bicho raro pero afortunadamente hubo empresas hubo directivos hubo empresarios que de verdad tenían una visión distinta a lo que se venía haciendo hasta ese momento y pude empezar a volcar esa visión en proyectos tangibles en los 5 continentes creando marcas de valor marcas de impacto marcas que generaban comunidad marcas que generaban mucho beneficio pero con un alto compromiso social y medioambiental y sobre todo personal y bueno fuimos reconstruyendo la cultura del branding que después se manifestó no solamente en Totem Branding o en mis diferentes libros o en mis diferentes aportaciones académicas sino en una nueva forma que hoy mismo se tangibiliza mucho más a lo largo y ancho de la industria de la creación y construcción de marcas tremendo voy a dar un salto enorme desde ese momento hasta la fecha de hoy en donde nos encontramos en un año 2020 que para los que estamos en este momento con cierta conciencia sobre él lo encontramos en un año muy especial para algunos es una pesadilla para unos muy pocos es una enorme oportunidad que han aprovechado para siempre pero para el resto de la población general y estoy hablando ahora sí de mis amigos empresarios emprendedores los que trabajan por cuenta propia ¿cuál es a tu criterio en tu tema particular? lo que es la imagen de la compañía el branding lo más importante porque entre otras cosas antes de responder eso vamos al kinder porque hay algo que yo sé que tú lo repites lo repites pero es probable que aún diciéndolo varias veces todavía yo lo entiendo uno que es branding y dos la pregunta que te quería hacer era ¿cómo está afectando especialmente en esta época interesante? no la quiero calificar la quiero poner como interesante para las empresas y en relación con el brand de las compañías buenísimo todas preguntas más que pertinentes y seguramente de máximo interés para tu audiencia para nuestra audiencia te voy a dar dos definiciones de branding una un poco más formal y una más informal ¿no? la formal es la definición de branding es el proceso de creación construcción y desarrollo de marcas entendiendo que una marca es lo que la gente dice siente piensa o comparte sobre tu producto tu empresa tu servicio tu programa de radio tu compañía etcétera pero en términos más informales para mí el branding es el alma de tu marca es algo que mucha gente puede ver como intangible pero justamente es lo que genera más valor porque el alma de una marca está compuesta por el propósito de la marca los valores de la marca la cultura de la marca el talento de la marca y tantos otros etcétera conectado con esto vos fijate cómo las cosas se van conectando a lo largo de la historia que mi apellido es stalman y recién el año pasado me di cuenta que dentro del apellido stalman está la palabra alma y siendo branding el alma de las marcas estaba de alguna manera predestinado a ello sobre tu pregunta segunda vos fijate lo siguiente preguntémosle a nuestra audiencia cuánta gente había oído hablar de la marca Zoom antes de marzo del año 2020 y yo diría que 10 de cada 10 no la habían oído Zoom esta semana llegó a alcanzar por cotización bursátil un valor superior a marcas tales como Harley Davidson Marriott IBM Starbucks Uber etcétera 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 todas las crisis tienen problemas para algunos se plantean como oportunidad para otros es muy difícil hacer un balance cuando la crisis acaba de comenzar porque si nos nos plantamos en el año en el mes de diciembre de 2019 o en enero del 2020 cuando recién se empieza a hablar de este virus generado en Wuhan llevamos 8 meses ni siquiera es un embarazo como para poder decir bueno llevamos 9 meses de maduración para poder hacer un balance cuando en realidad vos fijate los balances de una empresa se hacen en 12 meses porque es un tiempo lo mínimamente prudencial para poder decir bueno fue bien me fue mal etcétera etcétera no llevamos ni un año como para sacar un balance indudablemente este momento nos está poniendo frente al espejo las marcas excelentes están sabiendo reaccionar de manera excelente las marcas mediocres están reaccionando de manera mediocre y una gran mayoría de marcas como bien decías ni siquiera saben cómo reaccionar entonces es una buena oportunidad para plantearte qué tipo de marca quieres ser no el día después no el día que desaparezca el coronavirus sino desde ahora mismo qué tipo de marca quieres ser cómo quieres ser elegido cómo quieres ser recomendado cómo quieres ser sentido y por ahí van un poco los tiros de las oportunidades que cada crisis aporta limpiando el tablero hay muchos que van a desaparecer muchos que van a nacer y muchos que se van a consolidar pero esto ha pasado en esta crisis y en todas las crisis anteriores particularmente dicen la estadística que vi por ahí en Canadá particularmente 18.000 compañías han desaparecido para siempre eso es interesante un número bueno eso no es nada eso es lo que ha desaparecido en Argentina en un mes o sea no depende hay una pequeña diferencia con Canadá Canadá puso una cantidad de dinero importante y a los pequeños negocios por ejemplo les dio 45.000 dólares para que pudieran seguir manteniendo sus empleados y su operación al menos en lo básico y 45.000 dólares ayuda un poquito definitivamente una muy buena cantidad de compañías se acogieron pero ya las muy grandes que eso es como toser entonces ahí sí pero se mantiene la ayuda al menos el movimiento para las pequeñas pero lo cierto Alfonso es que si vos por ejemplo analizás el recorrido del Nasdaq del índice Nasdaq que lleva desde el comienzo de la pandemia un 46% de crecimiento y de desarrollo Amazon hace dos años valía 900 dólares la acción y ahora vale 3.500 la acción pero lo cierto es que el entramado económico por ejemplo de un país como en el que vivo ahora España donde el 99,3% es pymes es importante entender que tristemente o afortunadamente para ustedes el gobierno de Canadá está haciendo esta inversión no solamente en la subsistencia de las pymes sino también en dar herramientas para repensarse reorientarse o transformarse tristemente en otros países esa ayuda o ese apoyo a las pymes no está sucediendo en España por ejemplo hay líneas de crédito pero son precios de devolver que en realidad lo que estás haciendo es incrementando tu deuda si es que necesitas ese dinero pagando obviamente unas tasas según la realidad de tu empresa que lo único que hacen es seguir haciendo que tu mochila sea más pesada no ha habido planes de choque verdaderamente agresivos en el mejor de los sentidos diferenciando también el ciclo de vida de las diferentes pymes hay pymes que están en una muy buena posición hay pymes que están en una posición intermedia hay pymes que están en una posición muy muy mala no solamente dependiendo del sector de la industria sino también el tipo de gente que cada una ha tenido de acuerdo ahora este tema es tan profundo que uno tardaría cualquier cantidad porque lo siente uno como parte de la vivencia personal de los clientes que uno tiene a su alrededor de la gente que uno tiene a su alrededor y uno dice pero que estás haciendo el impacto existe una posibilidad que a través del manejo del branding del manejo adecuado de la marca la compañía el pequeño empresario el grande tiene un equipo tiene una cosa el pequeño empresario ese que no está escuchando ahorita que como puede mejorar las condiciones que actualmente tiene utilizando precisamente esta información que tú nos compartes hay un sinfín de realidades y de fórmulas no todas los ingredientes de una receta aplican de la misma manera para cada realidad pero una de las cuestiones importantes es entender el impacto positivo que tiene una buena estrategia de marca las buenas estrategias de marca pueden no garantizar el éxito de un negocio ya sea mediano pequeño micro o enorme pero si no tenés una estrategia o si tenés una mala estrategia lo más probable es que si te augure un probable fracaso vos fijate y creo que todos los espectadores van a entender muy bien este ejemplo yo la semana anterior tuve que viajar a París Francia por trabajo obviamente todos tenemos en la cabeza el tema de la amenaza del coronavirus con lo cual uno trata de minimizar los riesgos obviamente hay que seguir viviendo y hay que salir no podemos vivir en una cápsula o en una burbuja pero a la hora de elegir en qué aerolínea viajar qué transporte tomar en qué hotel parar en qué cafetería tomarme el café o en qué restaurante comer o cenar y tantos otros etcétera por supuesto que para mí la marca fue un elemento esencial para definir a quién elegía ya sea porque la conocía o porque no la conocía pero he buscado comentarios o he hurgado en su reputación o en otras sugerencias de personas como yo en peers como yo que me ayudaron a tomar esa decisión con lo cual todo lo que ustedes digan está muy bien pero sobre todo todo lo que ustedes hagan está mejor porque una marca ya no es más lo que ustedes dicen de ustedes es lo que los demás dicen de ustedes con lo cual construir valor confianza reputación impacto positivo valor añadido conexión con las personas consolidación de la comunidad y sobre todo que las personas hablen recomienden sugieren tu marca va a ayudarte a atravesar este complicado desierto pero llegar a muy buen destino en esa parte algunas personas he escuchado he sentido que creen que ese es un proceso natural y definitivamente lo es el boca a boca es un proceso natural pero a través de una estrategia nosotros podemos potenciar hasta el infinito eso evidentemente totalmente de acuerdo hay que aplicar un mecanismo algo que la gente tenga una planificación una serie de pasos de secuencias de cosas para que esa buena imagen que es mi buen trabajo sea recibido y se ha percibido así si por un lado el boca a boca sigue siendo la herramienta de marketing más poderosa solo que ahora el boca a boca se ha amplificado hasta el infinito y más allá porque podemos hacer el boca a boca no solamente de persona a persona peer to peer sino que ese peer to peer puede ser por vos lo dijiste whatsapp facebook twitch instagram linkedin no sé muros perfiles mails etcétera etcétera obviamente hoy hay como tres niveles de marca para el boca a boca está el boca a boca de las marcas amadas queridas y admiradas que es un boca a boca positivo que tiene un impacto muy muy bueno dado que la mayoría de nosotros aceptamos las recomendaciones de personas como nosotros mucho más que cualquier otra recomendación o sugerencia el segundo nivel son las marcas odiadas el boca a boca es exponencialmente poderoso porque siempre que odias una marca lo que querés es advertir al resto de tu comunidad de que no la elijan no la compran y no pierdan su tiempo ni siquiera esto puede ir desde un banco hasta una aseguradora desde una empresa de telecomunicaciones hasta la cafetería de la esquina y luego tenés un gran grupo un gran gran grupo el más mayoritario de los tres que es el de las marcas ignoradas que no son ni amadas ni odiadas son ignoradas que no hay boca a boca son tan irrelevantes para la vida de las personas que la gente no pierde ni un minuto ni en criticarlas ni en ponderarlas con lo cual si tú pudieses posicionar a tu marca en el grupo de las marcas amadas admiradas queridas eventualmente podrías lograr que ese boca a boca sea el gran catalizador de la gente que finalmente por recomendaciones o por sugerencias o por esta voz vengan a elegirte ya sea que ofrezcas un servicio un producto o cualquier otra cuestión un paréntesis que se me acaba de ocurrir en alguna ocasión comentaba con uno de mis amigos de mis clientes y era el efecto de lo que decía Richard Burton porque el tipo decía sí pero yo le decía ojo porque están hablando mal de ti eso es peligroso y entonces jocosamente salió lo de Richard Burton dice no importa si hablan bien o mal de mí lo importante es que hablen eso en efecto en efecto de marca puede ayudar o sea es decir ya tenemos la atención y podemos darle la vuelta es factible eso depende de tu estrategia mira Alfonso hay una marca no sé si tú la conoces o has oído hablar de ella que se llama Ryanair Ryanair es una aerolínea de low fares de muy bajo costo que desde el minuto cero su CEO creo que se llama Michael O'Leary es un tipo que ha provocado de una manera alucinante el tipo ha llegado a decir por ejemplo que para ir al baño en el avión va a haber que poner un euro para entrar al baño o ha dicho que la gente tendrá que ir de pie como si fuese un autobús o ha llegado a decir que la gente muy pasada de peso tendrá que pagar dos asientos el tipo ha sido un provocador serial y Ryanair nunca destacó precisamente por su simpatía o por su cordialidad sin embargo a pesar de las toneladas los ríos de tinta de críticas y de puteadas que hay para Ryanair Ryanair es la compañía aérea número uno en transporte de pasajeros porque es una línea aérea que lo único que te promete es tarifas bajas y con tarifas bajas te lleva a cualquier lugar pero bajas es muy bajas es una línea que no miente que provoca lo que pasa es que la gente quiere pagar 10 euros y que la atiendan como si viajase en Emirates ¿entendés? entonces no se puede ellos tomaron esa decisión estratégica que es nosotros queremos crear resonancia queremos ser virales queremos crear buzz para que la gente hable de nosotros lo malo es cuando tú quieres ser una marca cool cercana friendly todas esas cosas y todos hablan mal de ti ahí te salió el tiro por la culata ¿no? Absolutamente es muy complejo hablemos de los beneficios no de las dificultades cuando una pequeña empresa estoy hablando del contexto Canadá estoy hablando del contexto inclusive Estados Unidos porque el border la frontera definitivamente nos cambia dramáticamente los negocios en los Estados Unidos son muy diferentes a los negocios en Canadá y estoy hablando desde el aspecto del mercado latino hispano los negocios hispanos en Canadá son relativamente jóvenes mientras que ya en Estados Unidos hay tres generaciones y eso es lo más normal en Estados Unidos tú tienes que colocar aquí se habla inglés en Canadá tienes que hablar tienes que hablar inglés sí o sí pero el caso es qué cosa potencia cuál es el mayor beneficio o los mayores beneficios que va a encontrar entonces una persona un empresario un profesional independiente cuando maneja de manera correcta su brand bueno creo que hay una un aspecto de lo latino que es es un un activo muy escaso por ejemplo en Canadá que tiene que ver con la calidez humana con la empatía con la sensibilidad con el afecto y si ese valor de atención a los detalles y esa cercanía emocional se puede transformar en un aspecto diferenciador creo que eso puede pagar buenos dividendos no nos olvidemos que en las economías más maduras como puede ser el caso de Canadá estamos tendiendo hacia una automatización hacia una digitalización donde prácticamente los cafés son autoservicio las lavanderías son autoservicio las las comidas de fast food son autoservicio todo es autoservicio al final yo siempre digo que mientras que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar y todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar por lo menos protejamos que no se digitalice y no se automaticen las emociones humanas ¿no? let's remain human y creo que los latinos tenemos ese ese factor humano muy 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 implícito en nuestro ADN esto no significa ser vagos esto no significa crear mala fama esto significa trabajar igual de bien que los canadienses o que los españoles o que los noruegos o que los suecos pero agregarle ese punto de empatía de detalle de sensibilidad de humanidad que puede verdaderamente marcar la diferencia y creo que la marca excelente estaba viendo que un saludo aquí de un compatriota tuyo José Velázquez que nos está saludando desde Toronto también es argentino un saludo de nuestros clientes fieles y oyentes fieles le agradezco inmensamente que nos acompañe en cada oportunidad hablando de de ese salto otra vez estamos en el 2020 estamos en una época en donde lo digital tiene una especial prelación y un impulso necesario esa integración entre lo digital y lo humano partiendo del uso de los device nuestra comunidad en términos generales es una comunidad que va siguiendo como que la ola de lo popular todavía por ejemplo nosotros no somos muy amigos de la tecnología precisamente por un lado puede ser las limitaciones nuestra forma de pensar y por otra parte de pronto el acceso o la familiaridad con la que nosotros tenemos con la tecnología como tal ¿por qué un negocio latino particularmente debe pensar en el ambiente digital para cualquier cosa que esté haciendo? bueno principalmente porque si el negocio quiere estar up to date tiene que entender de clientes tiene que entender de las personas y tiene que entender a qué evidencia se quiere dirigir si tu cliente o consumidor o usuario es una persona que tiene el device 24-7 encima y tú no lo usas te estás perdiendo la oportunidad de interactuar con esta persona no te olvides y no se olviden que estamos en un momento más allá del virus ya pre-virus yo ya decía que ya no hay más generaciones como nos venían diciendo la generación baby boomer la generación X la generación Z la generación Alpha yo digo que ahora vivimos bajo el yugo de una sola gran generación que es la generación Netflix y la generación Netflix es un perfil de cliente o de consumidor o de usuario que quiere conseguir lo que busca cuando quiere cómo quiere y desde dónde quiere entonces si tu empresa mediana pequeña o grande prescinde de la tecnología lo que vas a lograr es que los clientes prescindan de ti porque cuando quieran hablar contigo o conectar contigo lo que van a lograr es que no estés y si no estás no existes y si no existes el problema más grande es que van a conseguir conectar con su competencia la tecnología hay que entenderla como parte de un progreso natural y de una evolución natural igual que en su momento dejamos de usar velas para usar electricidad o dejamos de usar carros tirados por caballos para empezar a usar carros a motor o como cuando dejamos de utilizar máquinas de escribir para usar ordenadores la evolución es parte del desarrollo normal y natural de la civilización humana y si tú ignoras el progreso el progreso te terminará ignorando con lo cual no fear abran la mente traten de ir incorporando la tecnología sin temor y por supuesto que en la medida de lo posible cuanto más tecnología utilicen para humanizar la marca y para conectar con las personas será mucho más relevante la propuesta de valor que su marca tenga en el mercado para las personas y súper interesante ahora respecto a este tema hay algo que muchas personas nuevamente hablando de esos negocios pequeños de las personas que se han encontrado con que llegaron a este país y ahora que hago y eso de pagar por hora de trabajar por hora he recorrido mucho el inmigrante tiene un factor que muy poca parte de la población tiene y es el factor riesgo el inmigrante se arriesga por lo tanto si encontramos ese aspecto como un elemento fundamental dentro de un emprendedor podemos decir que virtualmente cualquier inmigrante tiene ya la semillita del emprendimiento por eso es algo que se repite sin embargo la pregunta que quiero hacer es la siguiente algunas personas dicen yo no necesito una web por ejemplo porque para mí con las redes sociales es suficiente qué tan cierto o qué tan errado está esa persona bueno depende de nuevo qué tipo de negocio tenés y qué tipo de producto o de servicio ofreces hoy si analizamos por ejemplo un mercado de emprendedores que está ofreciendo X servicio a mí me interesa mucho si le voy a abrir mi casa o mi negocio a ese emprendedor tener algunas referencias a veces una página web sencilla casi rozando una landing page ya me da una garantía de que existe algo la presencia en redes sociales también me puede ayudar pero quizás lo que yo más necesito es un canal como por ejemplo Whatsapp o Telegram para hablar con esas personas ¿no? a mí llamativamente me conectan de muchas empresas vía DMs por Instagram lo cual me parece inaudito pero si yo no estaría en Instagram seguramente me perdería de poder recibir todos esos requests ¿no? o esas consultas de a poquito hay que ir incorporando las herramientas entendiendo a qué audiencia quieres llegar qué reputación quieres construir sin perder nunca de vista que si hoy no estás off más on vas a terminar estando out esto es impepinable porque el ser humano de la persona ya es off y on tú eres off y on yo soy off y on la mayoría de gente bueno la mayoría de gente el 55% de la población mundial somos off y on el 45% de la población mundial es solamente off pero va a ser on más tarde o más temprano he notado que por ejemplo una de las cosas que yo detecto tal vez como un error de muchas personas es que efectivamente las primeras generaciones las primeras personas que llegaron a Canadá hablando del mercado latino otra vez es off son personas con cierta edad cuyo manejo de tecnología es relativamente corto pero ya los hijos toda esta generación que nace nace definitivamente on que hay que hacer yo creo que el tema de la edad no es un condicionador yo te puedo decir que por ejemplo mi mamá no voy a dar la edad porque es una señora es una tipa que controla el ecosistema digital como la más profesional de los millennials del mundo mundial impresionante y también tengo amigos míos que pueden tener 30 o 40 años que parecen caídos del catre esta mañana y no se enteran ni de cómo postear una foto en Instagram con lo cual no es un tema de edad es un tema de predisposición al cambio es un tema de mentalidad y es un tema de actitud y tampoco todos los jóvenes son expertos en digital como tampoco todos los adultos son expertos en offline hay jóvenes muy buenos en offline y muy malos en online lo mismo que hay viejos vamos a llamarlo gente de edad no viejos que puede ser lo inverso en cualquier caso si yo tengo una desventaja competitiva en alguno de estos ámbitos pues buscaré alianzas estratégicas colaboraciones ayudas y seguramente podamos buscar quid pro quo o formas de elaborar alianzas creo que una de las cosas importantes de esta época del COVID-19 es para mí las cuatro palabras más importantes no son coronavirus COVID-19 pandemia o cuarentena sino que las cuantas importantes son cómo te puedo ayudar entonces si vos podés ofrecer ayuda a cambio de ayuda y podemos imponer altas dosis de solidaridad y generosidad podremos eventualmente entre la comunidad de inmigrantes o expatriados que no creo que tenga que ser una comunidad cerrada yo creo que cuanto más integración hay es mejor y más recomendable pueden surgir muchas oportunidades de colaboración de co-creación y de cooperación excelente excelente dentro de lo de lo que de lo que tú manejas y de los libros que tú has escrito me encantó del del teléfono lo relacionado con el tema de la conectividad acaba de decir algo muy importante el humanofon of home bueno el asunto es que cuando tenemos la conectividad en las manos nosotros podemos llegarle en tiempo real a las personas inclusive con más velocidad que un correo electrónico que fue tal vez no sé como que lo que más cercano porque el correo era personal pero eso hay tanto spam que ya la gente tiene tanto filtro que uno no sabe si llega tiene una probabilidad muy baja es muy recomendable que las personas estamos hablando del whatsapp estamos hablando de las herramientas pero ya estamos hablando de que que transmites y estamos hablando del branding como yo ejerzo esa como le transmito yo lo que soy a alguien a través del teléfono como aprovecho esa cercanía es una pregunta excelente bueno puede ser cercanía o no depende qué tipo de marca eres puede ser una marca distante no cercana por eso es muy importante conocer qué tipo de marca sos porque en el momento que tú tienes claro el tipo de marca sos qué personalidad tienes qué valores representas el porqué de tu existencia y todo lo que fuimos mencionando también sabes cuál es tu tono de voz yo por ejemplo tengo un estilo de escritura yo digo Totem Branding no Andy sino la empresa tenemos un estilo de escritura tenemos un estilo de conversación tenemos un estilo de respuesta tenemos un estilo de resolución que tiene unas características que responden a una coherencia entre lo que decimos que somos y lo que somos no todo el mundo tiene que responder igual yo ante un mensaje tuyo puedo responder hola Alfonso buenas tardes Alfonso estimado Alfonso distinguido Alfonso che Alfonso o sea puedo responder de 100 maneras diferentes lo importante es que responda de la manera más coherente y consistente con mi forma de ser de actuar y de sentir porque todo construye marca y todo comunica desde lo que es una conversación en WhatsApp a lo que puede ser una conversación en tu muro de Facebook pero también no es solamente el tono de voz sino también el estilo con el cual te manejas tú imagínate que yo te mando un mensaje yo por ejemplo ahora que estamos en cuarentena me gusta mucho jugar al tenis entonces ahora en vez de llamar por teléfono lo que sea o reservo por WhatsApp hola Axel reservame la pista a cuatro a las seis de la tarde si Axel tarda siete días en contestarme pues me iré a jugar al tenis otro lado si tarda cuatro minutos en contestarme pues seguiré yendo a jugar al tenis con él ahora por ejemplo acá son las tres y cincuenta y tres si yo me tengo que ir ahora al bar de la esquina llegar pedir el bocadillo pedir el café con leche como me guste y todo eso me pierdo media hora si yo les mando ahora un mensaje y le digo hola soy Andy quiero lo de siempre y voy en diez minutos ya está todo hecho me ahorré media hora de mi día esto de la tecnología para demoler mitos no es para las grandes compañías la tecnología es para todos la tecnología bien utilizada que genere fuentes y acerque a las personas es una posibilidad enorme de crecimiento del negocio no os olvidéis que todos llevamos la tecnología encima nuestro las 24 horas del día los 7 días de la semana la tecnología es nuestro sexto sentido está ya como una extensión propia de nuestro ser con lo cual no vean a la tecnología como una amenaza sino como un verdadero canal una herramienta y una oportunidad de hacer crecer vuestro negocio en el mejor de los sentidos quiero aprovechar y saludar a Paola que nos acompaña desde Florida Ricardo también está en Florida Ricardo Barceló Keila que nos acompaña desde Barranquilla Lupe que está aquí al borde del cañón con nosotros también en Toronto saludos para todos Andy ¿cuál crees tú que es lo más importante que podemos rescatar de este 2020 en concepto de la prolongación de la imagen de nuestra compañía de cómo potenciar esta cosa que no ha sido tan buena en algo que definitivamente nos ayude lo digo así más o menos que lo que no nos mata nos fortalece ¿cómo nos puede fortalecer? todavía no sabemos si es bueno o mal lo único que sabemos es que es nuevo como te dije antes no estamos en disposición de hacer un balance todavía obviamente tú me puedes decir ¿cómo puede haber algo bueno? si han muerto gente y hay gente en el hospital obviamente que no es bueno que haya muerto gente y que la economía se haya detenido ni todos los etcétera que ya conocemos pero de pronto hay algo bueno que todavía no podemos dimensionar saco la parte de la muerte evidentemente el concepto de despertar maravilloso en donde hay un análisis crítico de las cosas no todo el mundo ya está creyendo en todo lo que está diciendo por lo menos la media tradicional eso en términos del branding de ellos les está afectando brutalmente porque uno se está dando cuenta de que lo que están diciendo es justo al revés mirá este libro Totem es un libro que yo escribí antes de la cuarentena antes de la pandemia pero en la portada justo acá abajo aquí chiquito está la respuesta a tu pregunta ¿qué tenemos que hacer como marcas y como personas? ¿no? vivir el propósito crear conciencia ser sostenibles potenciar lo humano compartir experiencias y construir relaciones en definitiva lo esencial no cambia simplemente se acelera con el coronavirus se empieza a consolidar la transformación digital que viene acompañada de una transformación cultural económica sanitaria y emocional pero también las marcas se dan cuenta que juegan un rol mucho más esencial que solamente comprar y vender productos o servicios vos fijate hay pymes me contaban amigos en Bogotá que por ejemplo tenían pequeñas tiendas hay mucha gente que no podía salir de su casa a hacer una compra ellos que no hacían delivery antes de la cuarentena empezaron a llevar cosas sobre todo a personas mayores o más vulnerables ha habido una cantidad de ejemplos sobre todo de pequeñas y medianas empresas y microempresas que han aportado valor sensibilidad empatía para contrarrestar el miedo la ansiedad y la vulnerabilidad que son para hacer una película en Netflix con lo cual si podemos afirmar que todavía no estamos en disposición de afirmar que esto es bueno o malo pero sí que es nuevo y como todo lo nuevo está en nuestras manos escribir crear construir el tipo de mañana que queramos y que deseemos y ahí está el verdadero despertar que tú mencionabas que se conecta con el compromiso de todas y cada una de las personas el futuro no depende ni de Macron ni de Trump ni de Sánchez ni de López Obrador ni de Iván Duque el futuro depende de personas como Alfonso como Miguel como Andy como Gema como Marta como David que somos todos los que queremos construir un futuro mejor no solamente para nosotros sino también para las generaciones futuras tus hijos los míos nuestros nietos tremendo tremendo ya para no aburrirte para que para que podamos conversar otra vez con él me extiendo mucho vamos a cerrar con dos cositas uno los que quieran conocer mucho más sobre tu trabajo quiero invitarlos a que vayan a tu página que es andystalman punto com y ahí están en las redes sociales todas vamos a poder conversar directamente con andy y lo otro que quiero que tú le des un mensaje respecto a a esta persona que nos está viendo y dice pero bueno como empiezo como empiezo a reorganizar mi branding para yo poder hacer algo que como lo que yo quiero y y lo que quieras para para despedirte de hoy y y no sin antes agradecerte inmensamente definitivamente ha sido un enorme placer para mí es un gran orgullo el estar contigo aquí hoy sobre tu pregunta pensar que la marca pensar que la marca no es solamente una herramienta comercial pero sí es también una herramienta comercial pensar que la marca es verdaderamente la oportunidad de disparar conversaciones positivas sobre lo que tú haces pensar en la marca como creación y construcción de valor para retener el talento o atraer el talento pensar en la marca como generadora y constructora de historias relevantes humanas e inspiradoras pensar en la marca como cultura en cuanto a la forma de hacer de hacer y de pensar pensar en la marca como contribución a solucionar problemas existentes o mejorar el mundo de una manera u otra siempre se pueden ir haciendo pequeñas mejoras que generan grandes impactos la marca es en definitiva el alma de tu empresa organización institución incluso de ti mismo porque cada uno de los emprendedores es una marca en sí mismo también no verlo latino como algo negativo sino poder cambiar la mirada y la percepción porque hay miles de latinos alrededor del mundo súper talentosos súper trabajadores súper serios súper comprometidos que de verdad creemos que podemos aportar con la misma seriedad de un anglosajón un francés o un alemán pero aportando todo nuestro sentir y latir y palpar de lo humano desde lo empático y desde desde la sensibilidad que todos tenemos ¿no? y finalmente la construcción de marca es algo que tú estás haciendo te guste o no te guste en el momento que tú tienes un nombre que tienes un equipo que tienes un producto que tienes un servicio que tienes una red social o una web o una camioneta o una tarjeta de visita todo eso es parte de la marca la gran diferencia es despertarse y saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo un poco de carambola o si lo vas a hacer detrás de un propósito unos valores una misión una visión y unas características que a la vez que hacerte inimitable te diferencian del resto porque en definitiva el branding es la principal diferencia entre pasar inadvertido o ser reconocido entre ser una marca irrelevante o ser una marca querida y admirada excelente bueno entonces muchísimas gracias Andy queda uno como que necesito más a leer hacemos una hacemos un hacemos un próximo capítulo en breve para seguir la conversación super super excelente a leer tus libros a conocer más sobre tu trabajo que es excelente hay muchísima información online y de verdad nuevamente para que buena para nuestra comunidad en toronto mi agradecimiento contigo por tu aporte por tu acompañamiento hoy alfonso gracias a vos por este espacio y por abrir esta ventana esta puerta y este canal a tanta gente que indudablemente te aprecia te admira y te sigue esto es crear marca es construir marca y vamos a cerrar el programa de hoy si te parece mandando un saludo a Miguel gracias tu hijo de 17 años 17 es un número para mí mágico gran número y estoy seguro que todos van a coincidir conmigo que el 2020 ha empezado siendo un año de M pero puede terminar siendo un muy buen año siempre jugando despertemos la conciencia ese M de maravilloso ahí está pues no agrego nada más porque solo lo puedo empeorar un millón de gracias siempre